Lo que estamos haciendo ahora es dándole continuidad a un trámite y materializando una transferencia con la suscripción de un convenio. La idea es que esta región sirva también de un punto de apoyo para usted, señor alcalde, y para todos los liberteños y truquillanos de buena voluntad que necesiten o que aspiren a tener mejores condiciones de vida. La apertura de esta nueva vía, digamos, o la ampliación de esta nueva vía que se piensa ejecutar con la adoración desde el terreno, nos va a beneficiar a todos, a todos los truquillanos. Personas más allá del origen por tienda política, nos unimos para que se mejore el truquillo y la libertad es lo mejor que le debemos mostrar al país.